¡Qué mierda, yo soy peruano! ¡Un grito! ¡Más fuerte! ¡Qué mierda, yo soy peruano! ¡Qué mierda, yo soy peruano! ¡Todos vamos a aprender! ¡Cuéntame tu cuento! ¡Un, dos, tres! ¡El pecado! ¡Habla con la luna! ¡El pecado! ¿Aquí? ¡Sí! ¿Aquí? ¡No! ¡Qué suena, eh! ¡Un aplauso! Quiero decirles gracias a toda la organización bonita, a todos los colegas que me han tratado de lo mejor, yo vengo desde Lima, y desde que he llegado me han tratado de lo mejor, y Ayacucho es un lugar donde la persona que está detrás de mi maquillaje ya ha venido, pero mi payaso es primera vez que viene por acá, y estoy muy contento de compartir con cada uno de ustedes, estoy muy feliz, de verdad. Así que gracias a los amigos que han hecho posible este bonito evento, y gracias a ustedes por estar presentes. ¡Un aplauso para los fuertes palmas! ¡Las palmitas arriba! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Gracias amigos! ¡Ya me voy con todo mi corazón! ¡Muchas gracias! ¡Gracias queridos amigos! ¡Gracias! ¡Gracias el rey de Tierra! ¡Gracias wsp Like it Christina! ¡Gracias! ¡Gracias!